Vamos con Alan Hernández en vivo, adelante Alan. Gracias Carla, continuamos reportando en vivo a unos metros donde ocurrió esta emergencia y fue exactamente a las 9 y media, alrededor de las 9 y media, cuando arribó esta pipa de gas a la zona donde ahorita está la presencia de elementos del cuerpo de bomberos, pero esta pipa, Carla, se paró justamente a un costado de un puesto de tamales donde trabajan Alejandra y Saúl. Vamos a platicar con ellos. Carla, muy buenas tardes, estamos en vivo, señora Alejandra. Ustedes vieron exactamente el momento en que arribó la pipa, notaron algo extraño en esos momentos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Nos puede platicar? Sí, mire, buenas tardes. Lo que pasa es que estábamos vendiendo y escuchamos la pipa que sonaba muy feo y mi hijo le dijo, oiga, apague eso porque va a explotar. Y dijo, no, no explota, dice, y si explotar, pues con agua se apaga. Entonces, a mí me dio miedo y todavía estuvimos ahí como media hora viendo. Y le comentaba a mi hijo, oye hijo, ya está escurriendo agua, es el radiador. Y me dice, sí, es eso, es el radiador. Dice, entonces él le dijo al señor, ya apague eso porque se va a explotar. Y no le hizo caso el señor. Claro. Saúl, ¿qué fue lo que le comentaste al operador y la respuesta de eso? ¿Cómo ocurrió en ese momento el incendio? ¿Y cómo es que ustedes están de alguna forma bien? Sí, mira, buenas tardes. Entonces, ante todo, pues, todo comenzó porque aceleraba constantemente su pipa de gas. Por lo que, pues, yo no sé mucho de mecánica, pero, pues, sé lo básico. Y yo vi que el radiador comenzaba a sacar mucha agua. Por lo que ellos hicieron fue retirar el agua que tenía y volver a poner agua fría para que se enfriara el motor. Por lo que yo les dije, es que eso va a explotar. Le dije, va a explotar y, pues, no, le digo, vas a causar un accidente. Le digo, si de hecho a nosotros, como comerciantes, nos piden las medidas necesarias de protección civil, pues, no, al contrario. Ahora sí que el de la pipa fue irresponsable y, pues, sucedió eso. Primero estalló el motor, por lo que, pues, a nosotros nos dio el flamazo. Por lo que nosotros hicimos fue retirarnos corriendo, meternos a los departamentos. Y, pues, no duró ni un minuto en explotar la pipa por su completo. En ese momento, ustedes, bueno, es Día de la Candelaria, un día importante para ustedes. ¿Tenían personas ahí, de las personas que estaban con ustedes, alguna resultó lesionada? Gracias a Dios, ninguna. Teníamos el puesto vacío, estábamos esperando y ya teníamos pedidos. De hecho, ya puestos para la entrega y, por lo que ahorita, pues, tenemos ya toda la mercancía, pues, quemada, calcinada. Y, pues, ahora sí que encontrar una solución, ante todo, con la empresa de la pipa para que, pues, podamos ver cómo se pueda remediar esto. Ya que hoy es Día de la Candelaria y, pues, nosotros, en nuestro giro, pues, es un día muy bueno. Hoy era nuestro sustento de trabajo porque nos quedamos ya sin nada. Y con esto, con lo que está pasando de la pandemia y todo, pues, yo quisiera una solución, a ver qué podrían hacer. Carla, pues, allí las voces de los comerciantes estaban prácticamente a un lado de la pipa que, de alguna forma, pues, resultaron, afortunadamente, sin lesiones. Pero nos llama la atención que Saúl carga en sus manos el extintor que, pues, ya no alcanzó a usar, pero lo alcanzó a retirar del puesto de tamales. Y ahora, como dicen ellos, estar pendientes de la respuesta de las autoridades, de la respuesta de la empresa a la cual pertenecía la pipa. Gracias.